El equipo de ciclismo Cable de X de Corabaños partió este día a la ciudad capital, donde participarán una clásica del fin de semana en busca de afinar detalles de cara a la Vuelta a Guatemala que se corre en mayo. Esta semana se reintegró al trabajo el entrenador Alejo Mazariegos luego de cinco meses de estar alejado del equipo por cuestiones administrativas de la Asociación Departamental de Ciclismo. La federación se ha encargado de programar las clásicas antes de la Vuelta a Guatemala, no es la excepción ahorita, es la segunda clásica que hay, ellos ya corrieron una sin mi presencia, la segunda que vamos ahorita esperamos tener el primer resultado positivo que es la mira del equipo siempre, tratar de ganar todas las clases que hay a nivel nacional. El día de mañana estamos compitiendo en Escuintla, yendo para el puerto San José y regresamos en Autódromo de los Volcanes que es de 105 kilómetros. El día sábado tenemos un circuito en Serinal, carretera de El Salvador, que termina en Santa Elena Varías, son 126 kilómetros, y el día domingo que es un circuito entre San Lucas y Chimaltenango, de tres vueltas, también que es bastante duro, que consta de 122 kilómetros. Dentro del equipo viajó Manuel Rodas que acaba de regresar de la Vuelta a México y precisamente nos habla de esta experiencia y del regreso del profesor Alejo Mazariegos a la dirección del equipo. Contentos por esta participación que tuvimos en la Vuelta a México, una vuelta muy fuerte, de muy alto nivel, competidores que han sido profesionales, el caso de Michael Rasmussen, Sevilla, algunos otros corredores que estaban en esta vuelta de muy alto nivel, la gente de Colombia y algunos otros equipos europeos que llegaron. Pero nosotros contentos porque hicimos un trabajo aceptable y dentro de lo que cae a lo que íbamos era acumular kilómetros para ir ya nosotros cogiendo nuestro ritmo competitivo para la Vuelta a Guatemala. Nosotros como atletas y como miembros del equipo habíamos estado luchando por que esto se diera, habíamos tenido algunas pláticas con los dueños del equipo y pues afortunadamente y gracias a Dios se dio de que él regresara. Es una persona con mucha experiencia y muy capaz de poder dirigir y pues felices de que esté con nosotros y ahora pues a continuar como antes, a darle duro y a seguir buscando resultados positivos para el equipo y para nuestra tierra que es Quetzalcánico. Hoy por la mañana finalizó la semana de convivencia deportiva entre colegios privados del Distrito 111. El coordinador técnico nos da detalles de la intención de organizar este evento. El día lunes iniciamos específicamente nuestra jornada de convivencia deportiva con 20 colegios que están en el Distrito 111 y que llegaron a las semifinales y finales los colegios que estuvieron ya en esta etapa. Los demás pues fueron haciéndose eliminatorias en días anteriores a esta semana y que dejamos solo semifinales y finales para que no sea muy largo, muy cansado y sobre todo porque hay niños desde el nivel preprimario que necesitan más tiempo para poder participar. Entonces dejamos solo semifinales y finales a partir del día lunes. El primer día de esta semana que fue el día lunes específicamente trabajamos todas las categorías del nivel preprimario, niños de 4, 5 y 6 años. El día martes fue todo el nivel primario, automáticamente de primero primaria a sexto en los diferentes deportes. Y el día de ayer ya tuvimos básico y diversificado, ya solo para estar pendientes el día de hoy con la premiación y algunos desempates que tuviéramos que dar. Con imágenes de Roberto Rojas, informó para Primera Línea Deportes, Juan José Escobar.